Saludos melómanos y bienvenidos a Lado B. Soy Mauricio y hoy vamos a hablar de 10 bandas mexicanas que merecerían más reflector. Tal vez uno de los comentarios más frecuentes que recibo y de las críticas más frecuentes que he recibido desde que lancé el canal es que el contenido que hago tiende a ser en su mayoría de bandas y artistas, de música principalmente en inglés y he hablado muy poco de bandas de música en español y menos de bandas mexicanas, cosa que es irónica obviamente porque soy mexicano, entonces en teoría debería conocer al menos al mismo nivel la escena musical mexicana que la escena musical de otros países. Sin embargo, por cualquier razón desde que me enganché en el mundo de la música siempre he tendido a escuchar más bandas, típicamente del Reino Unido y de Estados Unidos, aunque también de otros lados del mundo. Tengo varios discos de artistas mexicanos en mi colección, pero para ser honesto son la minoría, por lo menos comparado con las bandas que tengo de otros países, una vez más de Inglaterra y de Estados Unidos principalmente. Sin embargo, como buen melómano y amante de la música, quiero conocer más de la escena musical, principalmente del rock de mi país. Yo me salí de México hace ya más de 10 años, llevo más de una década viviendo aquí en Estados Unidos, entonces me he desconectado mucho de la escena mexicana actual, pero tampoco es que en su momento estuve tan conectado más allá de las bandas más populares. Y por supuesto, quiero corregir ese error. Como yo no tengo conocimiento tan amplio de las bandas mexicanas, le pedí ayuda a uno de los miembros oficiales del lado B, uno de los seguidores más leales del canal, Marco Zapata. Como miembro oficial, Marco es parte del grupo de WhatsApp que tenemos armado entre todos los miembros oficiales y todos los Patreons del lado B. Y tenemos conversaciones musicales todo el tiempo y mucho de lo que habla Marco y de lo que ha compartido conmigo es de bandas y de discos mexicanos que más gente debería conocer, incluyéndome. Él los llama joyitas mexas o joyitas mexicanas. Y entonces, aprovechando su conocimiento tan vasto de la escena del rock mexicano y bueno, de la música mexicana en general, Marco se armó un video recomendándonos 10 discos de bandas mexicanas que tal vez no sean discos o bandas tan populares y tan conocidos, por lo menos más allá de México, pero también probablemente dentro de México. Y siguiendo la dinámica típica del lado B, también nos va a recomendar sus tres canciones favoritas de cada uno de los discos. Y me armé un playlist en Spotify con todas esas canciones. Les dejo el link a ese playlist en la descripción del video. Antes de ver las recomendaciones de Marco, los invito a que se suscriban al lado B si aún no lo han hecho. También los invito a que le den like al video, lo compartan, me hagan algún comentario, le hagan clic a la campanita. Cualquiera de esas cosas ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende mi video a más gente y más gente pueda verlo. Y bueno, los dejo con Marco Zapata y sus recomendaciones de 10 bandas mexicanas y 10 discos mexicanos que merecerían más reflector. Hola, buenas noches seguidores del lado B. Mi nombre es Marco Zapata, seguidor también del canal de Mauricio, al cual le mando un saludo y le agradezco el espacio. Semanas atrás estuvimos platicando de música, específicamente de bandas y de artistas mexicanos que hacen música muy, muy buena, de géneros que nos gustan a todos aquí en el canal. Y que de repente es, al menos yo he sentido que no tienen el reflector que se merecen, por lo que me dio la idea de tratar de mostrarles en esta ocasión 10 discos de mi colección en formato físico, en formato CD, de esas bandas de las cuales merecen ser escuchadas. Las ordené cronológicamente, específicamente, y como les comentaba, son discos que para mí forman parte de mi soundtrack de mi vida y que merecen esa oportunidad de escucharlos. Primeramente les voy a mostrar una banda de Guadalajara, Jalisco. La banda es El Personal, con el disco No me hallo. Este disco de 1987 fue formado principalmente por dos hermanos, Julio y Andrés Zaro. Ellos combinaron música desde rock, reggae, cumbia, boleros, y su característica son sus letras irreverentes, que para esa época, pues, fue, era todo un escándalo. De mis canciones favoritas de este disco es No te hagas, La tapatía y No me hallo. Muy buen disco de una banda que ya es de culto aquí en México. La siguiente banda es una banda formada aquí en la Ciudad de México, allá por 1992, liderada por, principalmente por la vocalista, una excelente vocalista, Rita Guerrero. Es la banda Santa Sabina, con su disco homónimo. Principalmente sus letras y su música es un poco ecléptico, con un poco de rock gótico, y que también para nosotros ya es una banda de culto. Lastimosamente, Rita Guerrero ya no está con nosotros, pero formó una gran leyenda con esta banda. Tiene una discografía bastante, bastante sólida. De aquí, las tres canciones favoritas que tengo es Azul casi morado, ¿Qué te pasó? y No me alcanza el tiempo. Santa Sabina, de 1992. Esta banda, principalmente, la voy a mencionar por el género. El género del SKA es un género que jala muchísima gente aquí en México. Gusta mucho, pero lastimosamente no es tan comercial. El disco es Los de Abajo, con la banda Los de Abajo, es homónimo. Este disco es hecho en 1998, de una banda mexicana, que lastimosamente les voy a contar, que cuando quisieron hacer este disco, la disquera les dijo que la música no era rentable. Así que se fueron a Estados Unidos, y allá les dieron la oportunidad específicamente el productor de, director de una discográfica, David Byrne, líder de Los Talking Heads, les dio la oportunidad de grabarlo, y de ahí para acá, ellos lo han, este, lo han estado apoyando. Su principal característica, obviamente, son sus letras que, que siempre son hablando de injusticias sociales. Muy buena banda de SKA. Las principales canciones que me gustan es Pepe Pez, Cabañas y El Emigrado. Muy buen disco de SKA. Otra banda que les voy a mencionar es de Monterrey. De Monterrey. Este para mí ha sido, o es uno de los, siento que es uno de los mejores discos hechos y producidos aquí en México. La banda es Jumbo con su disco Restaurante. Este es un género de rock, rock garage, grunge. Muy, muy buen disco. Es una joya, una joya del rock mexicano. Mis canciones favoritas son Fotografía, Siento Que y Automático. Es un discazo este, de allá de 1999, Jumbo con Restaurante. La siguiente banda es una banda de punk, de una banda de chicas tocando, atacando punk. Es la banda Las Ultrasónicas con el disco Dame Más Más. Muy divertido, con un rock garage, un soft rock, un surf rock bastante divertido, de allá del 2002. Mis canciones favoritas es Adicto al rock, que es grosero, y Gracias Mamá. Las Ultrasónicas, desde la Ciudad de México. Ahora les voy a mostrar un disco de una banda que para mí es una de mis favoritas de todos los tiempos, y a su vez, también una de las más infravaloradas del mercado. Estoy hablando de La Barranca, con su cuarto disco, Densura. Este disco hecho en el 2003 tiene un rock denso, un rock progresivo, con unos toques de trip hop que pueden hasta recordarnos a Masi de Attack, y en algunos momentos hasta Los Señorones de Portishead. Obviamente tiene unas letras brutales hechas por José Manuel Aguilera, que en esta ocasión hizo este disco con una diferente alineación, incluyendo a los hermanos José y Alonso Arriola, que son nietos de José Manuel Arriola, un gran escritor mexicano, y eso ayudó a que también las letras fueran mucho más densas. Mis canciones favoritas, Animal y Extensión, que es una Rolononón, Hasta el final del mundo, La Visión, y la bellísima No Mentalices, Discaso, escúchenlo por favor, es muy bueno este disco. La siguiente banda, esta es una banda originaria de Guadalajara, que ya es una banda de culto, desde el 2004, formada en el 2004, Porter, con su disco debut, donde los ponis pastan. Con este disco debutaron ellos, que realmente es un EP, solamente tiene siete canciones, pero con esas siete canciones hicieron un bomb dentro de la cabeza, un blow mine, como dice, como dice Mauricio, tiene canciones eclépticas, con un rock experimental y un indie rock, que te puede volar la cabeza si no lo has escuchado. De mis canciones favoritas, obviamente todas son mis favoritas, pero principalmente espiral, no te encuentro, y la magnífica bipolar, que guardando las proporciones, para mí, es como el Paranormal Android de México, esa canción, Porter, muy buen disco, y muy difícil de conseguir. La siguiente banda, es una banda de Fersnillo Zacatecas, es una banda que ya se consolidó aquí en México, poco a poco, es la banda Enjambre, con su disco daltonico, este es uno de sus mejores, de sus mejores trabajos, es su, creo que su cuarto, quinto disco, no lo recuerdo bien, maneja un rock indie bastante, bastante bueno, con sintetizadores, este disco fue hecho en el 2010, para mí, estos son como grandes hits de Enjambre, porque todas son, todas son un hitazo, mis canciones favoritas, es Visita, Dulce Soledad, y Madrugada, le recomiendo mucho a esta banda, toda su discografía es muy buena, de Enjambre. La siguiente banda, es una banda también de la Ciudad de México, liderada por una chica, llamada Denise, de Nes Gutiérrez, con una voz hermosísima, estoy hablando de Hello Seahorse, de la Ciudad de México, ese disco fue hecho en el 2012, este disco es una, una oda a la ausencia, es melancólico, es, eh, oscuro, con mucho sintetizador, pero que, en algún momento, hasta te pone, hasta te pone a bailar, es su tercer disco, y de aquí, mis canciones favoritas es, No es que no te quiera, La flotadera, un rolonón, y el artista, Hello Seahorse, muy buen disco. y por último, un artista de, de Guadalajara, es un solista, con su tercer disco, que para mí, este es uno, este, uno también es un disco, que me voló, totalmente a la cabeza, es, Siddhartha, con el vuelo del, el vuelo del pez, es, un rock alternativo, pero que te, que te puede volar, la cabeza, te puede transportar, a, al océano, a meditar, pero que a su vez, te pone, te pone a pensar, es muy cohesivo, es una super producción, les recomiendo muchísimo, este disco, mis canciones favoritas, es, Bacalar, hermosa, hermosa canción, Una señal, y Ecos de miel, también, muy buena, muy buena canción, Siddhartha, desde Guadalajara, y bueno, eso es, eso es todo, muchas gracias por, por, por escucharme, muchas gracias a, a Mauricio, también por darme la idea, este, como melómano, pues, seguimos coleccionando, este, esta música, y sobre todo, pues, de, de artistas, no, no, no tan conocidos, pero que, que, que se merecen, tener una escucha, muchas gracias, y, hasta luego. Y, ahí están, las 10 recomendaciones, de Marco Zapata, un, fanático, de la música mexicana, tiene una colección, grandísima de sedes, y gran parte de su colección, es de bandas mexicanas, y, esos fueron solamente, 10 ejemplos, él tiene, muchísimas otras bandas, que nos podría recomendar, entonces, si les gustó, este video, le podemos pedir a Marco, que nos haga, más recomendaciones, de más bandas, yo, de las bandas, que él recomendó, solamente conocía, a 5, que las anoté, aquí, conocía, bueno, a Santa Sabina, a Jumbo, Jumbo, yo tengo ese disco, el que nos recomendó, también, a La Barranca, tengo otro disco, de La Barranca, pero no conocía, el disco del cual, nos está hablando, también Porter, ese disco, donde los ponis pastan, es uno de los discos, que estoy buscando, también conocía, a Hello Seahorse, pero solo por nombre, jamás había escuchado, nada de ellos, y, a Enjambre, también por nombre, tampoco había escuchado, nada de ellos, obviamente, después de grabar este video, voy a escuchar, todos, y cada una de las recomendaciones, de Marco, porque se ve que están, buenísimas, y les recuerdo, que les dejo, el playlist a Spotify, con las canciones, mencionadas en el video, aquí en la descripción del video, un millón de gracias Marco, por las recomendaciones, por el video, y también aprovecho, para invitarlos a todos, a que se hagan miembros, oficiales del lado B, y que podamos crecer, ese grupo de WhatsApp, porque las conversaciones, se ponen buenísimas, y ni que decir, de las recomendaciones, antes de despedirme, quiero agradecerles, a todos los Patreons, y a todos los miembros, oficiales del lado B, un millón de gracias, por su apoyo, en verdad, lo agradezco, de todo corazón, pero bueno, nada, me despido, espero que les haya gustado el video, si es así ya saben que se vale, darle like, también se vale compartirlo, y si aún no lo han hecho, se vale, suscribirse al canal, cuídense, y nos vemos pronto, chao.